Las calles de Estambul recobran poco a poco la normalidad tras el intento de golpe de Estado. Este es el ayuntamiento de la ciudad en el que se limpian las huellas del asalto. Se trata del cuarto intento golpista desde 1960 y el primero que fracasa. También el primero en el que la población ha salido a la calle para intentar impedirlo. Esto es solo una banda, nada más. Todo el mundo ha visto lo fuerte que es nuestra nación. El pueblo ha defendido su democracia. Estamos volviendo a la normalidad. Tras lo sucedido la pasada madrugada, muchos turcos se han convencido de que el poder está en sus manos. Estaba fuera cuando escuché disparos. Los golpes de Estado son algo malo. Rezo para que Dios no permita que triunfen. Eso nos podría retrotraer a 50 años atrás. Puede pasar esto. La gente no dejará que suceda. La oposición a Recep Tayyip Erdogan teme, sin embargo, que esta asonada fortalezca aún más al presidente islamista. Turquía se ha despertado esta mañana después de una pesadilla. Ha habido intercambio de disparos en algunos lugares de Estambul. Algunos civiles han muerto. Pero este levantamiento ha prácticamente acabado en las primeras horas de la mañana. Todavía pueden verse los tanques abandonados por los militares, ahora bajo control de la policía. La vida está volviendo a la normalidad.